En este recorrido de historias, y siempre hacemos analogía con los años, tiene un poquito, un par de años más que el programa. Era un bebé cuando arrancamos el pelotazo, cuando entró ahí tuvo que agacharse por la puerta. Está increíble. Gigante en todo sentido, con la carrera que está haciendo, el tamaño y todo. Es un verdadero placer tener a uno de los mejores jugadores que tiene la selección argentina de volei. Estamos hablando de Luciano Vicentín. Luchi. Exactamente, Luchi para nosotros. Que es nuestro también y que, bueno, es un pibe muy humilde que lo quiere mucho la ciudad. Así que para nosotros es un verdadero placer. Muchas gracias, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Por favor, qué gusto tenerte acá, Luchi, mirando las fotos, lo que estás logrando, lo que has hecho. Recién, Seba, estábamos hablando fuera de cámara y te preguntaba si habías tomado dimensión en el momento que estás. Bueno, repetimos la pregunta ahora de manera oficial. Sí, la verdad que, bueno, como les decía, mi familia y mis amigos me preguntan todo el tiempo, todo el tiempo si más o menos un poco soy consciente y para mí la verdad que es un poco más de lo mismo. Contento por lograr los objetivos personales que me había propuesto desde más chico, de tratar de llegar a la selección. Y nada, ahora que llegué, tratar de mantenerme es lo único que tengo en mente. Así que mucho tiempo para pensar y esas cosas no me tomo. Claro, y además, güey, no es solamente llegar a la selección, porque bueno, no cualquiera lo hace, pero es un paso importante. El tema es competir con el campeón olímpico, con el campeón del mundo, ganarle o ser competitivo, eso es grosísimo. Sí, eso es algo que en esta última BNL, yo a veces quizá no tenía un buen partido, no me sentí tan cómodo durante el partido y yo después, ya en el hotel más tranquilo, pensaba que bueno, si estamos compitiendo en el máximo nivel mundial, si me saldría todo bien, sería un fenómeno también. Así que por ahí... Ya estás firmando contrato, ¿eh? Trato de no pegarme tanto y un poco el trabajo psicológico también después de los partidos. A mí me llama la atención tu declaración, Luchi, en el sentido cuando uno la desmenuzas, y decís, siempre fue un objetivo, bueno, si bien siempre fue un objetivo jugar en la selección, como decía Seba, no es habitual que uno diga, bueno, arranco una disciplina, yo me escutivo jugar en la selección argentina, ¿eh? ¿Ya tenías esa vara? ¿Vos sabías que eras bueno? ¿Cómo es la historia? Y yo desde muy chico siempre lo sentía posible, por así decirlo. Desde muy chico me acuerdo ir a... desde que iba a la colonia, no sé, iba a la colonia del sindicato de empleo de comercio, iba todos los veranos y... Y yo me acuerdo que tengo recuerdos de ahí de que jugábamos, no sé, justo un día de la deporte y jugábamos y yo me sentía... a mí me gustaban mucho los deportes, jugué mucho al fútbol también. ¿De qué jugabas? Juegaba nueve, en el último tiempo. Era... Era mucho más alto que el resto de... Sí, tírala, tírala arriba. Y después, sí, ahí en la pileta... Y yo ahí desde muy chico, que es lo recuerdo de más chico que tengo, que yo sentía que yo decía, bueno, se me da, y yo decía, ojalá algún día, obviamente yo miraba a todos, jugaba a la selección, miraba todos los partidos, y yo decía, si algún día me gustaría estar ahí, es lo que le puedo decir ahora, el primer recuerdo que tengo, que yo decía, que tengo ganas de esto y puede ser, qué sé yo, no... No había como imposible. No, nunca, y siempre... En cualquier caso, llega un momento donde vos llegás al máximo nivel y ahí, me imagino que te chocás con una pared siempre. O decís, uf, mirá lo que es esto. Sí. Saltar a bloquear y ver que el que viene del otro lado se pasa la cintura por arriba de la red. Claro, eso te das un poco cuenta cuando ya estás ahí. Claro. Porque también un poco, a mí me ha pasado algunas veces que, obviamente uno piensa el objetivo mayor es llegar a la selección y llegar a lo máximo, pero uno se pone unos objetivos antes. Claro, a corto plazo. Claro, yo pensaba primero llegar a la selección de base, jugar en la selección de base, ser suplente, después tratar de ser titular, y así uno va pasito a pasito tratando de llegar al objetivo máximo. Y un poco a veces cuando a mí me tocaba, no sé, que yo tenía un torneo, el primer torneo que fui con la selección, mayor, que fue en Japón, fue una Copa del Mundo. No es el Mundial, en el volei tenemos algo que se llama Copa del Mundo, pero no es el Mundial. Que Argentina llegó un equipo alternativo y fue la primera vez que yo fui. Pero los otros equipos estaban con equipos picantes. Y yo me acuerdo que yo voy, yo tenía 19, tenía de fondo de pantalla un jugador. Y yo después me doy cuenta que voy a jugar contra ese jugador, que es como que un poco te paraliza. Era León, Wilfero León, que ahora juega para Polonia, pero es cubano. Y medio que... La primera vez que yo lo veo en persona, porque en el hotel las comidas son en un lugar común. Desayuno, almuerzo y cena son todos en un lugar común. Tipo Juego Olímpico. Claro. Entonces estoy con mi compañero de pieza, Lulo, que le mando un saludo. Es un chico de mi categoría también. Y nos levantamos todos dormidos así, íbamos a desayunar. Y por ahí me dice, mirá quién está atrás tuyo, hacíamos fila. Yo me doy vuelta al cista. Es muy eco. Y yo digo, no. ¿Y le dijiste algo o no? No, no, me paralicé, me paralicé. Y yo tenía que poner de pantalla. La vergüenza que te viera a poner. Ya se hacía el rival. Es un fan, es un fan. No, al rival encima. Te come crudo. Claro, claro. Ella estaba jugando ahí en Polonia, entonces... Claro. No, era... Qué lindo. ¿Y cuándo te das cuenta vos que estás para otro nivel? Es como, viste, el que juega al fútbol, el que juega al básquet, que juega con sus compañeros, o en la escuela, o en el club, y ya advierte de que marca la diferencia por X motivos. ¿Cuándo te pasó eso a vos? Y yo me acuerdo de cuando tenía entre 16 y 17, yo no estaba todavía en la selección... Cuando tenía 16, yo todavía no estaba en la selección argentina de base. Yo jugaba acá en estudiantes todavía, antes de ir a Paracao. Sí. Y yo veía que íbamos a los... Con Paracao no iba... Perdón, con estudiantes. Con estudiantes. Con la categoría nuestra no iba bastante bien y jugábamos lo que era la Liga Nacional. Íbamos a jugar los argentinos, que son las selecciones de provincias. Y yo decía, loco, no me llaman. Y yo... A mí me da un poco de... Sentía un... Yo decía, loco, no. Yo creo que estoy... ¿Qué pasa? Estoy para más, pero no... No, 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 no llegaba. No llegaba. Y hasta que, bueno, en un momento ahí a los 16, yo dije, fuimos a jugar una Liga Nacional con estudiantes, de los chicos de mi categoría, creo que era su 16 o su 18. Y yo decía, es acá. Además, yo ya estaba terminando la secundaria. Claro, es el momento. Y claro, yo decía, si no es ahora... ¿Me voy a estudiar? Y claro, yo, la verdad, nunca tenía un plan B. O iba a estudiar seguramente. O iba a trabajar. Era... Me tenía que poner a pensar en un plan B. Claro. En mi cabeza siempre era ser jugador de volei. Correcto. Mi viejo, mi familia por ahí, que no vienen tanto del volei. Saludos a tu viejo. Sí, le mando un saludo. Seguro están viendo. Y nada, siempre me planteaban, y bueno, ¿qué gustaría estudiar y qué hacer? Y yo le decía, sí, capaz que profesorado de Educación Física, algo así. La respuesta para salir de paso. Pero yo decía, no. Y bueno, fue ahí que en esa Liga Nacional, yo dije, si no es ahora, no es más. Y fue. Sí. Sí, por suerte, por suerte se me dio y fue. Estaba mirando esas fotos y pensaba, ¿cuál es tu primer foto que decís, no? ¿Viste cuando vos hacen el collage ese que estamos viendo? Uf, mirando llegué. Es que la pusiste de perfil. Porque esa de espalda ahí, con esa figura. Y ese salto, mirálo. Sí, la cosa es loco, ¿verdad? Yo, hace un año atrás, hice un, en Instagram hice un, ¿cómo empecé? Y ¿dónde estoy hoy? Ah, un timelapse. Y hice, me acuerdo que es una foto que estoy, de cuando yo era más chico, que estoy arriba de, estoy a cococho de mi hermano, que justo le hacían una nota al equipo donde jugaba mi hermano, que era Argentino Junior, que ahí yo vi enfrente, y le estaban haciendo una nota a ellos, o a los chicos que jugaban en el club, y yo estoy arriba de mi hermano, vestido con la camiseta, como si fuera jugador. Y puse esa foto, y después puse una foto que, justo, yo estoy atacando y me estaba bloqueando Kurek, que después, si quieres, la puedo, no creo que la encuentren ahora, pero Kurek es un jugador histórico, también saben de la fama, es un polaco que es histórico. Como Chau. Aquí arranquen. ¿Y a dónde está ahí? Claro, de Argentino Junior, de estar rompiendo las bolas. ¿Sos hincha de Argentino Junior? Y en el fútbol quiero que gane. En la liga. En la liga, en la liga panalense quiero que gane. Ah, hincha de Argentino Junior. Otro, otro, vamos a subir a Argentino Junior. Antón Sangoy. Antón Sangoy, también juega en Selección Argentina. Selección Argentina. Qué barba, ¿no? Y ese camino deportivo, me interesa saberlo, ¿arrancás con fútbol o arrancás con volei con los dos? Los dos. Ah, ¿los dos al mismo tiempo? Los dos al mismo tiempo, sí. ¿A qué edad? Y yo me acuerdo que, no sé, tenía seis o siete y ya iba a la escuelita de fútbol y jugaba al volei también. Ah, al volei también. No jugaba, no lo practicaba, sino que iba cuando entrenaban mis hermanos y eso y estaba ahí, dando vueltas. O sea, que fue una herencia familiar el volei. Sí, de mis hermanos, sí. Yo soy el más chico de tres hermanos y ellos jugaban ahí y yo lo primero iba a dar vueltas. No había chicos de mi edad que jueguen. ¿Y cómo fue ese día que llegaste a la selección de los consagrados, de esta camada que ya tiene un nombre en el deporte argentino? ¿Te acordás de ese momento? Sí, sí. Sabés que fue progresivo. Fue progresivo. Porque vos ya tenías algunas concentraciones. Claro, yo iba y venía, iba y venía cuando era juvenil. Iba y venía, a veces entrenaba, pero nunca tenía la chance. Iba y me fogueaba y volvía a mi categoría. No es que tenía la chance. Y recién el año pasado fue que pude meterme para pelear un puesto, por así decirlo. Ah, vos marcaste antes y después el año pasado. El año pasado, sí. Que recién me metí en serio. Que fue cuando jugamos el Mundial y todo eso. Que fue por una cosa que se lesiona Ezequiel Palacio, que un chico jugaba en mi posición, que él y Facundo Conte eran los titulares. Me tocó jugar a mí el Mundial de titulares que yo estaba... Creo que a mi novia, que estaba detrás de cámara, que le dije que no podía dormir los últimos 3, 4 días porque se decía... O sea, sabías que era titular. Claro, porque yo sabía que yo era el tercero, estaba ahí peleando el puesto y justo Pala se lesiona y yo digo, bueno, vengo yo atrás de él. Cuando te avisan de qué vas, ¿dónde estabas? ¿En qué lugar estabas ahí? No, yo la veía venir y el día anterior cuando hacemos video que da en el equipo ahí me entero que voy a jugar. ¿Acá no? ¿En los gemelos? No, estaba... ¿Eh? Ese coquilleo acá, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene trapilación, ¿eh? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que le mandaba mensaje a mi novia y le decía que no podía dormir porque estaba muy nervioso, digamos. Es interesante eso también para el jugador que está mirando, el pibe que está mirando, la chica que está mirando y que juega, decir, bueno, les pasa a todos, ¿no? Sí. Es algo habitual en la práctica deportiva. Luchi, y a ese nivel donde la presión también es un factor determinante porque uno puede prepararse de la mejor manera pero hay que estar bien de acá. Estás compitiendo con un compañero que también queda afuera con todo lo que ello implica. Sí. Lo trabajás, lo trabajaste, se trabaja, la contención de tu pareja o tu compañera, tus hermanos, tu familia, suma, ¿cómo lo manejas a eso? Porque no debe ser nada fácil. Sí, por suerte siempre mi familia ha estado apoyándome y en todo momento de que era más chico hasta hoy en día, entonces siempre tuve la contención de ellos como para no, tampoco para volar patito o cosas así, sino tratar para no caerte cuando no te toca. o sea, estaban para levantarme y estaban también para bajar. Para bajar. Entonces es un poco que eso me ayuda mucho. Y con el tema de nerviosismo, por así decirlo, en el vole, en todos los partidos que era más chico hasta hoy en día son las primeras pelotas. Yo siempre digo las primeras 3, 4 pelotas que tocas. El primer saque que viene. Si tocas esas 3, 4 pelotas bien, ya te juro que después saliste jugando para 10 personas o para 20.000. Es lo mismo. Es lo mismo. A ver, quiero saber algo. Es interesante porque una cosa que se te fue para el traste, sabés que vas a tener un partido horrible, que tenés toda la mirada acá. Sí, sí, sí. Y cómo que la cabeza para... No, ¿sabés qué piensas hacer en la ejecución de los movimientos? Ya cuando saltás, cuando tenés confianza, sabés que la vas a poner ahí. Sí, le arrancás la cabeza. Sí, no pensás. Cuando tenés confianza, no pensás. Te sale natural. Y cuando estás nervioso, pensás que te salgas. Y cuando estás nervioso, decís, tengo que hacer todo bien, tengo que hacer la técnica bien, tengo que ir a buscar la pelota, tengo que hacer todo bien y ahí es donde es. Ahí es donde es. Te la pegás en la madre. El codito se te empieza a cerrar, ¿viste? Y ahí le pegás el medio bloqueo y pum. La pierna está cuando, ¿eh? Cuando vas a apoyar es... Ahora, Luchi, es interesante también lo que planteás. Esas situaciones, con tanto avance, ¿no? De lo psicológico, de los trabajos de concentración, de coordinación, ¿se trabaja eso a nivel profesional súper que estás jugando? Esto de manejar las emociones, ¿lo trabajan, no? La verdad que nosotros ahora no. Ni en el club ni en la selección lo hemos trabajado. Pero para mí el tema de la cabeza es algo importante. O sea, si no es lo más, es... Porque vos podés a veces estar muy bien físicamente, técnicamente, venir entrenando de 10 en tu máximo nivel, pero después si vas al partido y no podés manejar el nerviosismo o cosas así, que hay veces que no lo podés manejar, no sale y otras veces sí. Para mí lo es todo. Es determinante. Sí, y quizás si no venís tan bien físicamente o entrenando y te sentís confiado y vas y jugás como si no te importara nada y terminás jugando bien y nada. Porque hay un jugador, Erwin Hengapet que es un francés que no es ni el más fuerte, no es ni el más... ni el que le pega más alto, ni... Pero el tipo juega como si estuviera... Un fenómeno. Un veiador. Son distintas cosas... Son distintas. Son distintas. Sí. Luchi, y el tema de la fisonomía también porque te cambió mucho el cuerpo como a la mayoría de los deportistas de élite. Llega un momento que por trabajo, por nutrición, alimentación, descanso, van de alguna manera mutando, ¿no? Para ser lo que terminan siendo. ¿Cómo es hoy ser un deportista de alto rendimiento de la selección argentina de volei en comparación a aquel gurí que se tomaba un chocolate con leche y metía una galleta adentro y una hamburguesa a los cinco minutos y dos bananas. Porque imagino que hambre... Ese, ese, ese de ahí. Ese de ahí. El que estaba ahí iba a jugar, no sé, en un torneo sub-16 y se clavó una hamburguesa y iba a jugar. Claro, claro. Ahora cambia un poquito la clase. Cambia eso. Sí, al alto nivel ahí los detalles están... Yo le veo un poco más... Ahora que soy joven, por así decirlo, que el cuerpo más o menos te ayuda bastante. Sí. Lo veo en... ¿Cómo entreno? Si entreno al 100, por ejemplo, durante un mes si entreno al 100 que termino muerto, después voy al partido y ahí sí siento una gran diferencia. Lo veo más en el cómo entreno que por ahora que en el... Que en la alimentación. Que en la alimentación o fuera en la cancha. En lo que siempre obviamente trato de cuidarme porque si no te cuidás. Y uno, ¿cómo se adapta también a la rutina en el exterior? Porque uno tiene costumbres desde... Acá dormimos tarde, en otros países a las 7 están cenando, a las 6 y media y se duermen temprano. ¿Eso te ha afectado? ¿Cómo lo manejás? Sí. La primera vez que me fui al exterior fue a Polonia yo cuando tenía 20 que fue después de la pandemia y ahí para mí fue un cambio rotundo. Se hace de noche a las 4 de la tarde en invierno porque yo me voy a jugar en invierno cuando es verano acá. Se hace de noche a las 4 de la tarde la gente a las 6 ya está cenando y sí, te mata la cabeza la verdad. ¿Qué haces, bro? Vamos a juntar a hacer un truco. Se fue a Polonia, Lucha, qué bueno. A las 4 y media allí en el departamento. ¿Qué pudo ver? Mi amigo me llamaba y me decía ¿qué estás haciendo? Y no, estoy sentado. Mirando la noche hace frío. Está nevando. Era mi versión. Es como el monólogo de Daddy Brieva en Canadá, ¿no? Qué lindo, está nevando el tercer día. No, bueno, tiene su encanto también, lógicamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene su casa linda. De acceder y conocer mucho de la historia, ¿no? Lógicamente. Sí, pero es complicado lo que dice ese baladero. Y sí, a mí cuando fui a Polonia me costó muchísimo, pero siento que me preparó para... Maduraste como profesor. Sí, me hizo madurar mucho. Como persona me hizo madurar mucho. Claro, porque ¿qué edad tenías ahí? Tenía 20. ¿Y el idioma? Otro tema. Y bueno, eso fue otra cosa, ¿saben? Justo fui a un equipo de la segunda división, era el único extranjero, no quería hablar nadie de inglés, tampoco sabía hablar mucho inglés, pero era lo que más o menos hacía. Es que un miola y hello y sorry, aunque sea. Y nada más. Soríame, soríame. Y yo me sentaba en el vestuario y miraba así y estaba hablando polaco. Más que los polacos son fríos, nadie se te acerca a preguntar. Nadie, nadie, che, pónganle onda que no entiende nada. Claro, no, eso no existe. Vamos a solidarizar. Eso no existe, eso no existe. No. Tuve ahí algunas cosas media, media, no, no, media fea, porque no, yo a veces, no sé, se casó mi hermano, por ejemplo, y yo ese día tenía que ir a jugar y yo me pierdo el casamiento, obviamente, y yo estaba mal y llego al vestuario. ¿A quién le contabas eso? No, no, y yo seguí medio llorando. No le importó a nadie. Llegué, me cambié, entré en calor, jugué, me volví a mi casa y no hubo nadie que me haya preguntado, che, ¿está bien? ¿Qué te pasa? Claro, sí, sí, es tremendo. No, no es fuerte. Claro, emocionalmente, con un pibe 20 años, de forma. a ver, si tenés a alguien que hable tu idioma o que más o menos tenga cierta onda, te contiene. Che, bueno, esta noche vamos a comer hamburguesa, qué sé yo. Pero ahí cero. No, cero, el polaco es muy frío. ¿Y aprendiste algo en polaco? Sí, porque el club me mandó a estudiar. Estuve los ocho meses que estuve ahí y estuve estudiando polaco. ¿Y te quedó algo? ¿Te me va a meterlo? me quedó, me quedó. ¿Te acordás? Sí, ahora estuve en Polonia y puedo, lo básico lo puedo usar. ¿Te manejas bien? ¿Qué sería lo básico? ¿Le hicimos algo básico en polaco? Y, por ejemplo, Jindobre, buenos días, Sosuihac, ¿cómo estás? Bien. Y así un poco también informal. ¿Cómo sería, viste con la declaración de cassette de los deportistas? Sí. No, la verdad que hicimos un buen partido. Estamos para más. Hicimos el planificado y, bueno, vamos paso a paso. ¿Y te puedo decir, ¿te lo digo? Sí, Más o menos, no lo puedo decir exactamente. Nadie lo va a contrarrestar acá si nadie sabe polaco. Igual. Hoy por Instagram se puede ver de todos lados, pero lo va a ser radical. Nadie nos discute hoy, nadie nos discute. A ver. Naikipa, Bigramé, Parto Dovce. Y ahí un poco, un poco con eso, va a estar ahí. Perfecto. El equipo juega muy bien y vamos a ver qué pasa. Yo tiraba dentro. O sea que el cassette es de todos lados. Sí, está en todos lados. Está en todos lados, ¿no? El equipo juega muy bien y siempre está. Bueno, el rival también juega. ¿Cómo ha evolucionado en términos de estadísticas esto? Porque uno antes, bueno, sabía su posición, más o menos cuando tenía ir, cuando no, la recepción. Hoy, hoy se sabe todo. Y se identifica con la estadística. Hoy te termina y te dice, mirá, Luchi. Sí, está todo. Está todo. Los saltos que hacemos hasta cómo atacamos, qué pelota atacamos, el porcentaje de error y de eficacia que tenemos. Tenemos todo, todo. Jugamos con chip, que nos mide cuánto corremos, la distancia, cuánto saltamos, cómo se manejó el cuerpo en ese momento, el corazón, la pulsación es máxima, la pulsación es mínima. Es loco. Sí, está de estatus. Es tremendo. Y después en el juego, tenés estadística de cuánto recibiste, cuántos errores tuviste, todo por fundamento, es muy, muy estadístico. Eso también, digo, planifica un partido, te dicen, mirá, el partido anterior, no, vos no vas a resolver esta jugada, porque mirá cómo tiraste, mirá cómo lo mataste, va otro. Bueno, de hecho tuvimos planilleros, o estadistas, entrarrianos, durante mucho tiempo. Claro, dentro de la selección, con Velasco, por ejemplo. José Saucedo estuvo en Saucedo, estuvo muchos años, estuvo en Río. Y Julián, no, Julián estuvo más arriba, estuvo en... No, Julián también, Julián era asistente, Julián era asistente y también fue... También José era el estadiro. Exactamente. Antes de vender un poquito e ir cerrando la entrevista, Luchite, en cuestiones de posicionamiento, táctica también, pero digo, en la ejecución, los movimientos también, fuiste mejorando, te fueron coacheando, no, mirá, estás... Cuando rematás el codo, no sé, ¿te fueron perfeccionando también o no? Sí, sí, y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigue siendo así. Ah, sí, sí, ahora en las elecciones, generalmente hacemos, a la mañana hacemos gimnasio y después hacemos una hora de técnica. Y ahí es todo... Mirá vos. Es todo tratar, cada uno tiene específicamente lo que tiene que mejorar y, y nada, uno ya más o menos sabe y trata... ¿Te muestran videos? Sí, sí, videos todo el tiempo. Dice, mirá, fíjate cómo te perfilaste. Por ejemplo, yo tengo que mejorar algo mucho en el último paso de ataque y me muestran muchos videos de cómo busco la pelota, cuándo busco la pelota. ¿Cuándo saltás para impactar? Claro, el último paso que me da el approach para atacar. ¿Saltás siempre con el mismo pie? Sí, sí, la carrera tiene que ser siempre... Si sos derecho, tenés la carrera que es derecha, izquierda, derecha, y si sos izquierdo, es al rey. Eso me fascina, saber eso, porque uno lo hace en el caminando, en el caminatural, acá está pensando un movimiento que es determinante en el partido. Igual yo creo que esa mecánica ya debe estar en un momento que sale de manera natural. Todos jugamos al volei, porque en la escuela es obligación. O sea, en algún momento alguien del otro lado que está mirando el programa juega al volei. Mal, bien, todos fuimos armadores por la altura, lógicamente, pero, digo, para tomar dimensión de aquel gurí que hacía volei en la escuela y que remataba por arriba de la red a hoy, ¿qué o cuánto cambió la velocidad de esos remates? Porque hoy casi no se ve la pelota, Luchy, es una cosa de loco. una bala. Yo como fui ahí pasito a pasito, cada vez era un poquito más, no me di cuenta de tanto. Pero, por ejemplo, ahora este última, la BNL, que yo venía a jugar en Alemania, que si bien el nivel es bueno, pero no es el máximo nivel como fue ahora, por ahí hay saques que vos escuchás que le pega la pelota y la pelota te choca. No la viste llegar. Es más, tirarla para arriba. Ahora, es sacársela. Es sacársela, que no pique ni que la tiré a la tribuna, sino que quede más o menos centralizada. Porque la saque viene en 125, 130 kilómetros por hora y... 135. Y pega una nariz, hermoso. ¿Y nosotros la cita, ¿verdad? Sí. De acá, de abajo. De acá, de abajo. Señora, ¿qué haces? A la escuela. Señor, ¿qué haces? A la escuela, a la escuela. Sí, Luchi, danos dos minutos que vendemos y seguimos con el ping-pong. Sí, con el ping-pong. jugando mi primera liga nacional acá en Paracao. Y me acuerdo que... creo que se me fue en... ¿Ropa? No, jugamos un partido, salí con un compañero mío en el remis de ida, lo que gané ahí, en el remis de vuelta a mi casa. Qué lindo. Qué lindo. Yo pensé que iba a decir... Salí... Me compré una hamburguesa. No, no. Salimos esa noche, me compré una hamburguesa, salí... Venga, vean el reclamo. ¿Época de Torto el presidente? ¿Para acá? No, no. No, no. No voy a prender fuego a Torto. Era chico, era chico. No importa, hay que cuidar a los juveniles. Voy a hacer una aclaración. Es más, el remis de Juegos Cuadras. No, yo lo iba a cobrar, lo iba a cobrar ahí. Ah, bien. Eso está bien. Me acuerdo, jugó un partido y después tuviera el chat. ¿El gesto de quién fue? De Gustavo. Ah, de Gustavo. ¿Viste? Muy bien, muy bien. El remis de Juegos Cuadras. Se debe estar despansando de la risa a Gustavo. ¿Para qué sos bueno por fuera del deporte? Me destaco en, no sé, la cocina, por ejemplo. ¿Qué sos? Yo creo que cocino muy bien. Cocinas muy bien. ¿Te la rebuscás o...? Me gusta, cuando tengo tiempo me gusta meterle, pero... Bien. Acá, confirma. Bien, confirma. ¿Plato favorito para cocinar? Y ahora, cuando estuve en Alemania, lo que más cocinaba era unos tipos tortellinis con crema y queso y pollo. ¿Se olvidó de orígenes? ¿Se olvidó de orígenes? ¿Se olvidó de orígenes? ¿Es cuando escuche la vieja? ¿Tortellinis? ¿Hacemos tortellinis? ¿Hacemos tortellinis? ¿Hacemos tortellinis? Por favor. Es lo que consiguió, che. Está bien, es lo que consiguió. Bueno, ¿una ciudad que hayas conocido que te impactó? Los Ángeles, ahora hace poquito. ¿Es California? Sí, la primera vez que fui y me volvió la cabeza, la verdad. ¿Y pudiste recorrer o no? Sí, pudimos recorrer, por eso le iba. ¿Estadio NBA, algo que viste? No, la ciudad, la ciudad. La ciudad sí. Yo jugué, no sé si lo tiene el GTA en un juego y en esa ciudad, entonces yo lo jugué muy chico y llegar ahí, ya me acuerdo cuando iba aterrizando el avión que veía todos los edificios y yo decía a esto lo conozco. Estoy en el juego. Estuve acá, 70 años. Es una realidad virtual. ¿Un estadio? ¿Un estadio de voley o...? ¿Qué te ha sorprendido? Dije, mirá dónde estoy, uff. Y tuve la suerte de ver, digo de fútbol, me gusta mucho el fútbol y tuve la suerte de ver a, yo soy hincha de Boca, tuve la suerte de ver a Boca campeón cuando, antes de la pandemia, ese torneo que le ganó a River en la última fecha, en una experiencia en estadio, yo creo que ha sido lo más emocionante que me ha tocado. ¿Y jugaste en River al voley? Claro, tuve un problemita ahí bastante importante. ¿Sí? ¿Con la camiseta? Y no, porque yo jugaba, era jugador de River y... Ibas a la cancha de Boca. Y fui a la cancha de Boca y nada, apareció una foto mía y bueno. ¿Te retaron? Sí, me retaron mucho. Mirá vos. Después me fui igual. Claro. Después de eso fue la pandemia y me... Pero qué loco eso, ¿no? ¿Viste lo que es el fútbol en nuestro país? Lo que es el fútbol, sí, no se puede, no se puede. Cuando podría ser natural, ¿no? Para mí debería ser, pero... No, no vas a dejar de defender los colores de River. De hecho, salí campeón. Salí campeón y cambié la canción y todo, pero bueno, fútbol... ¿Y un minuto de silencio para Boca que está muerto en el territorio? No, no, no. Te fuiste a bañar ahí, ¿eh? No la sé, no la sé, no la escuché. Bien. ¿Cuál fue la comida más rara que probaste en estas giras o en estos viajes por el mundo? Los tortolines. No, los tortolines. Se va a quedar, Se va a quedar. Japón, comida Thai. Pero no sé si eran fideos o qué era. No sabías que era, no preguntaste por la duda. Quiero creer que eran fideos. Bien. Quiero creer. Perfecto. ¿Cuál es el contacto más grosso que tenés en el celular? Y vos considerás, uh, mirá quién tengo. No, para chapear. Sí, para chapear. ¿Contacto de número? Sí, sí, que te conteste. Y que te conteste. Que me conteste. Y yo creo que algún compañero nuestro, el de Luciano Checo, yo creo que. Va, yo, qué grande. Es compañero mío, pero yo creo que es más picante que él. Ha pasado por el portazo, Luciano. Sí, estuvimos grabando en Santa Fe. Sí, en un bar. ¿Y en la última se va? ¿Con quién te gustaría tener una foto? Bueno, ahora ya la sacó con nosotros. ¿Con quién vos decís? Esta foto, perfil de Instagram, ajeder, diríamos acá, ¿no? Y la fácil que me sale es con Messi, pero, pero capaz con Ricky Alme. Con Román. Para no decir Messi, para no decir Messi. Claro, con Román. Bueno. O Palermo, están a la altura. Martín. Ahí está. Era tu ídolo de fútbol. Claro, Martín. Con nueve, grandote. Me identifico más con Martín. Ahí está. Más con Martín. Sí. Bueno. Así que capaz con Palermo. Ahí está. Bueno, la podemos hacer. La podemos gestionar. Sí, Martín. No, la podemos gestionar. Martín viene hoy a pedir una foto de Luchi. Es cierto. Es cierto. Martín y Román, los dos. Y Cavani. Es cierto. Claro y Cavani. Y el matador. Me ilusiono. Bueno, yo tengo una de números, porque, hablando de tómbola, bueno, tu viejo tiene tómbola, ¿eh? ¿Te gusta el tema de los números y eso o no? Ahí tiene 7-12. Atiendo, atiendo, justo ayer le estuve atendiendo. Atendite la tómbola de tu viejo. Atendite la tómbola de tu viejo. obviamente. No, dámelo. Ahora sí, exacto. Obviamente, sí. Estás, estás. Deportista del año. Lo de los torturines te lo van a cobrar, entonces. Sí. ¿Y saben que sos vos? Sí. Los vecinos, sí, pero... Inclusive metimos ahí a varios clientes, jugaron el número de camiseta y... Ah, muy bien. No, 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 yo les digo. Así que le mando un saludo a todos los clientes de mi viejo. Pará, pará, vamos a ver dónde queda la tómbola de tu viejo. Chivo. Jorge Ñubrizzani, tómbola 6-14, así que todo... Tómbola y Rapipago también, así que pueden ir. Jugador de... Viene a ser figura, en un partido que vieron millones de personas atendiendo la tómbola. No, la vida es una tómbola, como el tema de Diego. cortita, una más. ¿Quién te gustaría que te siga en Instagram? También abierto así. Duki. Duki. El Duki. Duki, sí, me encantó. Me encantó. Estuvo muy bien. Y la última. Si me está desde hoy, tal. Bueno, después me retan. ¿A qué tres deportistas argentinos, ya Luciano Vicentín, consagrado, dos Juegos Olímpicos, chapea, medalla de oro, levanta el teléfono, sí, plata, bronce, no importa, levanta el teléfono, lo atiende cualquiera, y se le ocurre invitar a tres deportistas argentinos porque pegó onda en la Villa Olímpica o porque conoció, a conocer la ciudad de Paraná, ir a la isla Curupí, por ejemplo. Tres deportistas. Que estén en actividad. O no. O no. ¿A quién invitarías? Manu. Manu, bien. Ginovili primero. Puede ser todo de Argentina, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, capaz de Riquelme, cuando fue a jugar los Juegos Olímpicos. Román Manu. Román Manu. Y me invitaría un amigo, Lulo Palompsky, que es un compañero mío, para que esté ahí un amigo. Bien. Habla muy bien también, generoso. Que estaba a Messi y lo metiste. No, amigo. Muy bien. Hoy se recibió de ídolo con nosotros. Es así realmente. Muy bien. La humildad de Lucho. Muy bien. Por favor, mirá. Es otro, hay más jovencito, un nene en el secundario. Ahí también. Lucho, Lucho, ha sido un gustazo. la verdad que nos pone muy contentos, porque vimos todo tu crecimiento, tu esfuerzo, porque hoy estás donde estás, porque hiciste un esfuerzo muy grande. Y es un ejemplo para muchos pibes, pibas que están mirando el programa. Sí, sí, tal cual. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y por tratar de hablar un poco más de volei, así más gente se suma a jugarlo también, que es lo que todos queremos. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes. Por favor, Luciano Vicentín, orgullo del deporte argentino, pasó por el pelotazo, la nota la presentó